¡Easy Satisha! Tenemos el primer bazar estilo low cost, les digo el primero porque esperamos que esto sea un éxito y que tengamos más de uno, es el sábado 3 de octubre para que ustedes vayan apartando la fecha y ahí nos podamos conocer, puedan ir a ver lo que van a vender las expositoras, me preguntan si todavía quedan lugares para ir a vender, quedan poquitos lugares chicas, yo sé que hasta parece como que presión o algo así pero no, en verdad quedan poquitos lugares, muchas chicas preguntan y piden informes pero al final no se han concretado como esos lugares, así que si ustedes quieren ir a vender nos quedan pocos lugares pero sí apresúrense, apartar el suyo para que también empezamos a mover las fotos y hacer la publicidad, pero bueno nos vemos por ahí y ahora sí empecemos este vídeo. Ya platicamos un poquito más, así que vamos a comenzar, estas compras son hechas en diferentes prichos, prichos tuvo algunas colecciones en liquidación, seguramente ustedes adquirieron algunas cositas de rebaja, entre 11 y 8 pesos, la verdad es que 3 pesos esta vez no he visto nada, pero si yo llego a ver algo, ya saben que yo a través de Instagram, de los vídeos de recorridos o en otros vídeos de blog, yo les platico todo, todo y voy a comenzar con esta bolsa que la verdad es bastante grande, yo creo que mide unos 35 centímetros, no creo que lo diga la etiqueta, déjenme checar pero la verdad es que lo... ¡Ah! ¿Qué creen? ¿Qué sí lo dice? ¡Qué emoción! Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos enfocar por aquí, a ver, ahí se los voy a poner, dice que mide 44 centímetros de largo por 37 centímetros de ancho y que creen que había dos modelos de esta bolsa en 11 pesos, esto fue en Walmart Universidad, yo esa vez no fui, fue mi esposo y le dije ¡Ay amor! Hay muchas rebajas en Plaza Universidad, en el Walmart y entonces él fue, me consintió y me trajo algunas cositas que él vio ahí, yo les digo esas no fui porque los dos modelos de bolsa me gustaron y yo le dije que únicamente me trajera uno porque nunca se me ocurrió preguntarle las dimensiones, pero bueno, pues es esta bolsa con este decorado, si aún tengo la foto que me enviaron con el otro modelo, se los comparto, de hecho como me gustaban mucho las dos le dije, ¿sabes qué? Tráemela que a ti te guste más porque ya sabes que me cuesta mucho trabajo decidir, pues les digo, si le hubiera preguntado las dimensiones sin duda hubiera pedido las dos porque pues ahora estas bolsas son un básico necesario para nuestra vida cotidiana continuando con este florero, porque este si es un florero, aunque yo creo que es el mismo tamaño de los transparentes de corcho que por cierto también compré dos en 11 pesos, nada más que esos ya la verdad ya los lavé, los desinfecté y los acomodé porque si no luego nada más hago un acumuladero y ni siquiera me apuro, este también tuvo un costo de 11 pesos este florero y pues a mí me gusta muchísimo tener flores así que siempre me hacen falta floreros de diferentes formas, colores y demás y es en azul, me gustó mucho, bien azul y bien verde, les repito, si aún tengo las fotos que él me mandó de lo que había se los comparto, este si lo encontré yo, estas dos cosas pasadas fueron en Walmart Universidad este fue en Walmart de las águilas, en las águilas tienen unas dinámicas de rebajas que la verdad me gustan mucho claro esta que es de suerte pero ahí ponen los carritos misteriosos muy cerca de cajas y ahí me encontré con este frasco por 8 pesos, este no trae rosca ni nada y yo la verdad lo quiero para una suculenta o bien para poner algunas herramientas de jardinería, el decorado me parece muy ad hoc para tener tal vez hilo para amarrar flores o tal vez las tijeras de jardinería, la palita, algunas cosas así ustedes saben que yo tengo afuera en la casa mi mueble para arreglar mis suculentas así que creo que se va a ver muy bonito ahí y bueno pues 8 pesos este este también me lo trajo mi esposo de Walmart Universidad y también tuvo un costo de 11 pesos este lo quiero para un arreglo con una suculenta o suculentas de hecho a mi hija le hice uno para su tocador que es en color verde, ese lo compré a precio normal y este pues por 11 pesos, me pareció bastante bien, la verdad es que últimamente pues decido aún mejor qué es lo que voy a comprar porque si hubiera sido yo creo que en otra circunstancia de esto si hubiera agarrado unos 5, creo que te saca de muchos apuros para como les decía una suculenta y eso para regalar entonces bueno yo le pedí que me trajera ese y también de Walmart Universidad me trajeron este cepillo para limpieza yo creo que yo lo voy a ocupar para el baño porque me parece que las cerdas si están como de buen grosor para tallar todo lo que viene siendo pues todo lo del baño no para el excusado sino para el resto si tiene unas cerdas bastante buenas es que vino Marifer porque está ayudando ella está siendo una persona, una personita muy buena para la cocina y está haciendo tortas de papa y me vino a pedir un consejo bueno pues este cepillo tiene muy muy buena consistencia, tiene los pelitos bastante pegados y tiene como una distancia o un largo bastante atractivo para limpiar recovecos y lugares del azulejo en mi caso en mi baño solamente hay azulejo como en las divisiones yo ya les dejé una vez un recorrido por mi mini baño pero bueno creo que va a ser bastante útil para la limpieza del baño todo lo del baño lo tengo en blanco y verde lo de limpieza pero este está bastante bien para eso, no creo usarlo para otra cosa y para cachetes aunque este es para mascota es para perrito, mi esposo le va a cambiar con un remache, lo va a hacer más pequeño para ponerle esta mascota Lichita trae un cascabelito pero a cachetes le vamos a poner este paliacate y me pareció muy bonito, este tuvo un costo de 11 pesos este fue en Portal San Ángel y ustedes mismos me estuvieron platicando de donde había descuentos en las cosas en prichos, la verdad es que ahora como no salgo tanto de casa como antes por ahora no, a ver vamos a ir viendo como se dan las fechas las fechas, las circunstancias pero yo estaba toda traumada porque me platicaban que estaban las rebajas y pues yo estaba súper lejos de mi casa y no hay ningún súper cercano es la que se va a esperar el chismecito para platicar bueno, compré este en Portal San Ángel por 11 pesos me encanta la estética que tiene y este también fue en Portal San Ángel este fíjense que desde que salió la colección Cherry me había gustado pero la verdad es que no lo compré porque justamente cuando salió esta colección salieron también las canastitas organizadoras y opté mejor por ellas y ahora pues me tocó comprarlo o conseguirlo en rebaja este fue por 8 pesos y como les decía fue en Portal San Ángel me parece muy lindo para traerlo en la bolsa con algunas cosas de papelería aunque la verdad es que no sé qué tanto le quepa yo la verdad de papelería sí traigo bastantes cosas en mi bolsa así que no sé si me quepa lo suficiente de lo que traigo pero si no para guardar como cosas de esta misma colección tengo las cintas y como otras dos cositas la verdad es que de esta colección Cherry aunque fue muy bonita les digo que coincidió justamente con que salió la colección o varias canastas organizadoras y opté mejor por comprar esas bueno pasando a Walmart de Miguel Ángel de Quevedo que les enseñé el prichos más pequeño del mundo mundial ahí solamente es la cabecera de un estante lo que tienen de prichos y me encontré con estas plaquitas decorativas para estación de café fíjense que yo las quiero para ponerlas en unas charolas de servicio entonces me traje dos había tres o cuatro modelos la verdad es que ya no me acuerdo muy bien se las pongo aquí para que ustedes las puedan ver y ese es el objetivo que le tengo a estas laminitas saben que viene la expo estilo low cost así que muy probablemente lo lleve por lo menos una de ellas ya la lleve modificada en una charola y ya veré cuál me quedo yo posiblemente este me quede yo y la otra la lleve para mi estante y bueno me parece que de rebajas de prichos eso fue lo único que yo adquirí tengo otras cositas ahora se las voy a enseñar en un video de compras del hogar este compré en Walmart se los enseño de una vez aquí de rebaja estos platos desechables para fiestas este plato tuvo un costo como ustedes podrán ver aquí de 8 pesos y compré estos más pequeños que siento que le van muy bien a juego estos tuvieron un costo de 5 pesos estos son 10 platos o los dos son 10 platos a ver déjenme ver ¿dónde dice? yo supongo que también son 10 o serán solamente 5 no creo lo tendré que decir por aquí atrás ay dios ¿qué pasa? ¿qué creen? que no no le veo donde diga cuántos platos tiene pero yo supongo que también son 10 y creo que con estos van muy bien a juego creo que los voy a ocupar para el cumpleaños de mi sobrinita mi sobrinita me ve cumpleaños en diciembre entonces yo independientemente si sus papás le hacen algo yo le quiero hacer un pequeño como picnic en el jardín al mediodía entonces pues estoy preparando como la decoración que quiero poner va a ser algo muy sencillo sin ninguna temática infantil más si con colores así pastelitos y un arreglo de flores ustedes ya lo verán cuando llegue el momento y de estos compré dos porque estos me costaron 5 pesos y eso fue lo que compré ahora sí, vámonos al chismecito bueno, pues entonces empezando este chismecito les quiero platicar que el barniz que traigo puesto es este de la marca Bogue este es en el tono energía y me puse ese parchecito que ustedes podrán ver ahí a ver, déjenme me acerco para que lo vean bien justamente ahí enfoca bien este estos los compré una vez en la plaza de los chinos venía un paquete de varios tatuajes para uñas y ya hasta después les agarré la onda de cómo funcionan y bueno, me encantó cómo me quedaron ahora las uñas la verdad es que me fascinó y pues sí les platicaba que me quedé como un poco traumada porque hubo muchas rajas prichos aunque nada de 3 pesos entonces yo he tenido como suerte encontrar varias cosas de 3 pesos a lo largo de mi de mi gusto por ir a comprar prichos pero en esta ocasión la verdad es que no andaba como por los lugares adecuados en el momento adecuado para encontrar las ofertas les digo que la mayoría de cosas las compró mi esposo y ese día me parece que iba mi hijo con él y me trajeron esas cositas Héctor ya tiene 13 años o está a punto de cumplir 13 años entonces él sí puede entrar ya al supermercado al igual que Marifer la verdad es que los dos se ven prácticamente de la misma edad entonces no podemos ir todos juntos pero a veces mi hijo va con su papá al trabajo o Marifer de repente se escapa conmigo porque ya tenían muchísimo tiempo sin salir de casa únicamente a casa de mi papá eso ya se los había platicado y les había comentado pues que mi papá no es una persona en riesgo afortunadamente aunque todos estamos en riesgo de esta situación él no es una persona vulnerable entonces de repente de fin de semana sí se iban con él y bueno pues ellos me trajeron esas cositas pero quedé muy contenta sobre todo porque todas estas tienen un objetivo y me gusta así hacer compras a las que ya les tengo como un destino porque pues obviamente yo soy una persona que tiende a acumular ahí siento bien chistoso cuando ya nada más les platico y no me ven este yo soy una persona que saben que tiende a acumular entonces tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a comprar sobre todo en esta situación que estamos viviendo y donde pues más que nunca me he dado cuenta que tengo que cuidar mi economía diversificar mis ingresos es una prueba bastante interesante para mí para mi familia pero pero ahí vamos yo sé que muchos de ustedes están pasando por un momento similar al mío y que muchas otras me envían muchas porras bendiciones y demás y les agradezco mucho muchas gracias por todas las buenas libras que me mandaron con lo de las almohadas terapéuticas les comentaba también que ya compré unos aceites para retomarlo de los jabones exfoliantes y demás porque eso sí me gusta hacer jabones exfoliantes y demás que sean muy nutritivos para la piel saben que a mí todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel me encanta aunque estaba viendo que ya tengo como manos de ancienita por no ponerme guantes y andar agarrando tanto cloro tanto gel antibacterial hace rato me estaba tomando una foto con el barniz para subirla a instagram y yo me vi las manos bastante apachurraditas creo que ni mi abuela las tenía así pero bueno en fin ya voy a ponerme más los guantecitos con crema para pues para hidratarlas un poco más porque qué barbaridad y pues bueno hermosos hermosos esto fue todo por este video muchas gracias por escucharme por acompañarme y por ser parte de este canal y de esta comunidad no se olviden que las quiero y los quiero mucho besos mil bye 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 no se olviden no se olviden Gracias por ver el video.